Hola, bienvenidos a este nuevo video donde nos pregunta nuestro amigo Eduardo Javier ¿Cómo podemos reducir el texto en una celda combinada? Esto es para lo que sigue. Pensemos que tenemos un formato como el que estamos viendo y tenemos estas tres celdas para poner el nombre de la persona a la cual va a hacer el cheque. Entonces yo puedo escribir aquí lo que sea. Pero si es muy grande el texto, esto puede que a la hora de imprimir invada áreas que no querramos. Entonces yo puedo en una sola celda activar, voy a imprimir control 1 para activar el cuadro formatos, mover alineación, le puedo decir reducir hasta ajustar. Ahorita está en una celda y hace el texto demasiado chico. Entonces lo que podemos hacer es, déjenme hacer esto, voy a combinar estas tres celdas, aquí le voy a decir combinar, y después aplicar este formato. Activar. Reducir hasta ajustar. Le voy a decir aceptar. Y entonces siempre va a tener el texto del tamaño de manera que no rebase esa celda. Y eso es muy útil cuando tenemos formatos para impresión. Y si el texto no rebasa la celda, queda del tamaño normal. Ahora, este botón siempre centra el texto dentro de la celda combinada. Yo lo puedo decir, oye, lo quiero del lado izquierdo. Inclusive, le puedo decir que le deje una pequeña sangría. Aquí, vamos a decirle que lo deje de dos puntos. Le voy a aceptar. A lo mejor fue demasiado. De un punto lo que ustedes necesiten, no importa. Un punto para que no quede pegado aquí el nombre. Si es que se puede imprimir un formato, que se necesitará imprimir todo. Y ya podemos escribir con toda tranquilidad. Inclusive, si es más grande que la celda. Y Excel se va a encargar de ajustar ese texto a esa celda combinada. Espero que les haya servido. Compartan con la voz, comenten. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias.